El sabor es agridulce, nosotros hemos hecho nuestro trabajo en Mijas y lo hemos hecho en Málaga, donde el Partido Popular en Mijas vuelve a ganar por cuarta vez consecutiva, con 10 puntos de diferencia sobre el Partido Socialista, pero queda lo que ha pasado en Andalucía. Nozal también hizo una lectura nacional de este resultado, ya que a su juicio las primeras medidas tomadas por el gobierno de Rajoy han pasado factura al partido. En tres meses se pierden los votos, obviamente por las decisiones que se están tomando de gran calado. Y ha pagado el pato el candidato del Partido Popular por Andalucía, que repito, pienso que Javier Arenas, al que conozco personalmente y al que le tengo especial cariño y al que le envío todos mis saludos, pienso que es el mejor candidato que puede tener el Partido Popular hoy y dentro de cuatro años. El presidente del PP Mijenio pidió a los compañeros de su partido que sean consecuentes con la decisión de la ciudadanía. Y si quieres llevar a cabo a políticas, tienen que ser políticas que la gente entienda y haga suyas, no las que uno haga como suyas, que sí, que Europa, los mercados, etcétera, etcétera, habrán dicho lo que quieran, pero el pueblo es muy soberano. El sentimiento de sorpresa invadió la sede mijeña del PSOE a lo largo de la noche. El partido perdía las elecciones andaluzas. Pero también estamos muy contentos con ese resultado electoral del Partido Socialista, que ha sido capaz de darle la vuelta a la encuesta, con mucho esfuerzo, con mucho trabajo, desde el Partido Socialista Obrero Español, que no ha entendido otra forma de hacer las cosas que es trabajando en la calle, con su militancia y con su gente.